Ha pasado 18 meses desde que la transformación llegó a Tamaulipas y es el momento de informarte los resultados. Han sido meses de arduo trabajo de la mano de nuestro presidente, quien apoya a Tamaulipas como nunca antes, lo que se traduce en obras en beneficio de miles de familias tamaulipecas. 18 meses en donde el humanismo llegó para quedarse. Segundo informe de gobierno. Doctor Américo Villarreal. Gobierno del estado de Tamaulipas. Humanismo que transforma.